Estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango, partido correspondiente a la jornada diecisiete de este clausura dos mil diecinueve, y es que los tigres del deportivo Chantla, jugando en casa, tenían la opción de poder ganar el partido frente a Antigua, que no fue fácil al final para este conjunto de los tigres de Chantla, que está siendo dirigido por el técnico nacional, Albertico Salguero, caso contrario para el equipo de Antigua, que aquí se la perdía ahí, jugada peligrosa, otra más, llega a tiempo el defensa ahí para dejarse en la posibilidad para José Manuel El Moyo Contreras, una jugada más del conjunto de Chantla en este disparo, bien acá el guardameta de Lemus del conjunto de Antigua Guatemala, que venía de haber perdido a mitad de semana frente al conjunto de Municipal, una jugada más se perdía acá por parte del conjunto antigüeño, y bueno, al final así era como transcurría el partido este día domingo en la jornada diecisiete, Chantla con la necesidad y la urgencia de poder sumar de a tres en esta jornada del fútbol guatemalteco, y al final pues así se le iba a dar al conjunto de Chantla porque se iba a convertir pues en una victoria interesante, esto pues ocurriendo lo que iba a hacer en el partido y dando muestras acá de que quería los tres puntos directamente, pero antes de irse al descanso en esta jornada pues va a venir la anotación la única del partido porque fue pues con la anotación del mexicano Luis Nieves que el conjunto de Chanta pudo sumar de a tres en esta jornada y se queda interesante realmente lo que va a ser el cierre de la fase de clasificación, faltando únicamente cinco fechas por desarrollarse lo que es la fase de clasificación del torneo clausura dos mil diecinueve, acá se gana la posesión de balón, jugada interesante, se va a tener acá la posibilidad de jugar por la banda de la izquierda, acá se elude al defensa, pasa ahí, le gana la espalda a la defensa, al centro y dan el testarazo a través de Luis Nieves, el mexicano al minuto cuarenta y cinco ya, casi se iban al descanso y el conjunto de los tigres de Chanta conseguía la ventaja parcial en el partido, Walter López fue el árbitro central de este compromiso, pero vemos muy bien acá el testarazo y le juega ahí mal el balón al guardameta al final porque a la hora que bota en el lagra mía pues cambia de dirección y se va directo a la portería defendida por el guardameta de Lemus del conjunto de antigua Guatemala, Chanta tuvo más opciones en el partido para poder ampliar la ventaja, estuvo atenta a la defensa, el guardameta también para evitar alguna posibilidad más, pero esto le basta al equipo de Chanta para sumar tres puntos, no sólo en la tabla general de posiciones, es séptimo con un total de 23, sino también en el tema del acumulado porque suma 34 puntos y ahora se queda a un solo punto del conjunto de Sanarate que perdió su partido frente al conjunto de Cobán y esto lo hace tener 35 unidades y todo pues queda candente para que en la próxima jornada este miércoles santo el equipo de Chanta pues que va a jugar el día jueves precisamente ya va a conocer los resultados de esta jornada número 18 el miércoles santo va a visitar al conjunto de Petapa y tiene la gran posibilidad de sumar de a tres, pero tendrá que jugar el partido y tendrá que darse realmente una victoria para que el conjunto de Chanta pues salga de esa incómoda posición y del tema del acumulado mientras que Sanarate que es el otro que está implicado ahí va a visitar al equipo de Antigua este miércoles y al final pues vamos a ver qué ocurre luego de esta jornada 18 que se va a estar desarrollando entre miércoles que serán un total de cinco partidos y el día jueves que cierra el conjunto de los tigres de Chantla visitando al conjunto de Petapa esto fue lo que ocurrió entonces en el estadio de los Cucho Matanes una presentación especial de lente deportivo ¡Gracias! ¡Gracias!